¿Tocan la guitarra vos? Sí, toco la guitarra ¿A mí puede entrar una guitarra? No, no, no A mí me quiero que toque la guitarra No, me quiero matar ¿Cantamos también? Sí A ver, ¿qué cantar? Dame amor Dame tu corazón Dame tiempo para respirar Está muriéndose el sol Dame música para crear Una nueva canción Que abren espacios en el medio de la jungla Son nuestras voces que se escuchan Junta Para mí nomás que no te gusta cantar No pará mamá Yo ni que en cualquier momento Tenemos que cortar el micrófono No pará mamá